Hola, bienvenidos a Vinus & Brindis. Estamos en una tienda especializada de vinos en España. Tenemos una pequeña selección de vinos internacionales también. Y como podéis ver, todos los días y sobre todo todos los jueves, tenemos una pequeña degustación de productos nacionales, donde podemos probar hoy, por ejemplo, cervezas naturales de fermentación natural de La Rioja. ¿Sí, me acompañáis? Hoy podemos probar tres cervezas de La Rioja de fermentación natural, elaboradas en tres estilos muy distintos y que han recibido últimamente varios premios. Pero durante todos los días podemos probar siempre algún vino nacional e internacional, porque creemos que todo lo que se prueba termina comprándose. Nos parece algo muy interesante, porque nosotros todo lo que tenemos en la tienda lo hemos probado antes. Y sabemos que cuando alguien prueba y ve que realmente son de calidad óptima, termina comprando. Tenemos más de 450 referencias, todas las hemos probado antes y las seleccionamos mediante una cata ciegas. Nosotros todos los jueves nos reunimos, ocho personas de la empresa, y probamos entre 15 y 20 vinos distintos, completamente a ciegas, sin saber lo que estamos probando. Y decidimos si está bueno, si nos gusta, si tiene una relación excelente de calidad-precio y si es característico de la zona. Es decir, si la uva se corresponde a lo que realmente estamos probando. Y si todas estas cosas concuerdan, entran bien, usan brindis. Es decir, todo lo que está aquí ha sido probado por el personal que trabaja en la tienda y podemos certificar que tiene una excelente relación calidad-precio. Tenemos un 90% de referencias nacionales y un 10% de referencias internacionales, buscando siempre aquellas cosas que son un poquito más específicas. Buscamos una buena relación calidad-precio, tenemos bodegas muy, muy conocidas, que todo el mundo conoce, pero intentamos buscar bodegas pequeñitas que nadie conozca, que todavía sean proyectos pequeños, en los cuales nosotros creemos que en un futuro serán grandes bodegas. La mayoría de nuestros clientes vienen buscando un vino particular para un día en concreto, para una comida, para una cena, para un evento, y nos suelen preguntar o consultar qué tipo de vino va bien con su plato. Entonces nosotros intentamos recomendarles siempre aquel que se combina mejor, dependiendo del cliente de tres maneras. Existe lo que es el maridaje de zona, es decir, un producto con un vino de esa zona. En España, por ejemplo, son muy característicos las barbacoas o las paellas. Pues intentamos que el vino sea relacionado con la misma zona donde se produce ese producto. ¿Se come mucho marisco? Pues intentamos que sean vinos gallegos. Los vinos gallegos son muy característicos, solo se producen en España, tienen una uva característica que se llama albariño, y entonces son vinos que tienen la particularidad de que son secos, muy frescos y ligeramente afrutados. Entonces, al ser frescos, marida muy bien con el marisco, porque lo que hacen es que en cada bocado puedas apreciar y limpiar muy bien la lengua para el siguiente bocado. Por ejemplo, esto sería lo que llamaríamos un maridaje de zona. Mariscos o pescados de Galicia con vinos de Galicia. El segundo tipo de maridaje sería el maridaje de contraste, es decir, algo muy sabroso con un vino que no se le parezca absolutamente en nada. Muy ligero, muy dulce, muy diferente. El maridaje de este estilo más conocido sería, por ejemplo, el del jamón. El jamón serrano, el mejor maridaje del jamón serrano, se considera el pinot noir francés. Entonces, podríamos maridar un jamón serrano con un pinot noir de la zona de la Borgoña. La característica de estos vinos es que tienen muy poco color, son ligeramente afrutados, pero sobre todo son muy suaves. Entonces, como el jamón ya es muy graso y es muy potente, marida perfectamente con este vino que es todo lo contrario, suavecito y fresco. Eso es lo que se llama maridaje de oposición. Y el tercer maridaje, que es el que a veces es el más utilizado y es el más clásico, es el maridaje de compensación. Es el foie con un vino dulce. El foie es muy graso y salado, pues lo compensamos con algo muy dulce y glicérico. Por ejemplo, podríamos maridarlo, en España se utiliza mucho para el foie, el vino de hielo. El vino de hielo, originariamente, se elabora en Alemania o en Austria y se produce a través de uvas congeladas. Se coge la uva congelada, se prensa y ese vino es muy, muy concentrado y muy dulce. El dulzor compensa la grasa del foie. Esos son los tres tipos de maridaje que hay y nuestros clientes nos suelen preguntar y dependiendo del perfil del cliente nosotros seleccionamos uno de los tres maridajes. Bueno, en España tenemos varias zonas muy, muy importantes, entre ellas cada vez más, bueno, Rioja y Rivera del Duero serían nuestras zonas más internacionales, las más conocidas, pero no por ello las mejores. Cada vez más hay vinos catalanes en el mundo y de entre ellos tenemos los Priorats. Priorat es una zona muy, muy, muy pequeña del sur de Cataluña, de Tarragona, que produce unos vinos muy potentes, muy concentrados, muy minerales, que tienen sobre todo la característica de que huelen a pizarra, a lápiz y combinan perfectamente con carnes, con guisos y con quesos curados. Aparte de Cataluña, cada vez es más importante la zona del centro de España, que está produciendo vinos muy interesantes, sobre todo centro-norte, entre ellos Miria Galicia, Rivera Sacra, por ejemplo. Rivera Sacra es Galicia y produce vinos todo lo contrario, muy frescos, ligeros, generalmente con uva que se llama Mencía, típica de España también, y digamos que se parecería mucho organolécticamente o cualitativamente a la Pinot Noir. Y esto marinaría muy bien con carnes blancas, con pescados, con quesos frescos, con quesos suaves. Y luego tendríamos los vinos más clásicos, que serían Rioja y Rivera. Los Rivera del Duero, la bodega más famosa de Rivera del Duero sería Vega Sicilia, es nuestra bodega más internacional, la más conocida, la más cara, pero no por ello la mejor. Digamos que es la más cara porque la producción es muy pequeña y la demanda es mundial. Pero hay vinos de excelente calidad, como por ejemplo, que podríamos irnos a pago de los capellanes, que tienen las mismas características, vinos concentrados, potentes, de mucho tiempo de guarda, pero a un precio muchísimo más razonable. Un Vega Sicilia-Balbuena serían 105 euros, estos serían 30. Entonces a veces no lo más conocido es lo más bueno. Y luego tendríamos Rioja. Aquí tendríamos nuestros vinos más famosos y más internacionales. La característica principal de los Riojas es que están elaborados con guatempranillo. Es muy típica de España, es una de las más plantadas. Y sobre todo, lo mejor de los vinos de la Rioja es que envejecen muy bien en madera. Si tú quieres un vino para guardarlo durante muchos años, escógete un Rivera o un Rioja, que sabemos que dentro de 10 años ese vino todavía estará bueno. Son vinos más ligeros, más frescos, muy afrutados y con una madera muy marcada. A los amantes de la madera, los Riojas y los Riveras les encantarán. ¿Con qué maridan? Carnes blancas, carnes tintas, guisos y quesos que sean curados o semicurados. España es una gran productora de blancos y tenemos dos zonas muy características. Rueda, que hace blancos con una uva muy famosa en España que es la verdejo. La verdejo es solamente originaria en España y son uvas muy afrutadas en nariz pero secas en boca. Se utilizan sobre todo para aperitivo o para arroces. En España se come muchísima paella, mucho arroz. El verdejo es una fantástica relación calidad-precio para un buen arroz. Y luego la otra zona más importante de blancos en España sería Galicia. Ya hemos hablado antes de los albariños, de los godellos, de Ribera Sacra, que hace unos blancos muy minerales, muy frescos. Pescados y mariscos fundamentalmente. Nos quedaría la zona más importante en España internacionalmente hablando, la productora más internacional, que sería el Cava. El Cava es muy parecido al Champagne, utiliza el mismo método de producción, pero utiliza diferentes uvas. Entonces vamos a acercarnos y vemos los dos ejemplos. Cabas, de excelente relación calidad-precio, utilizan Charello, Macabeo y Perelada. Son las tres uvas características de España, aunque cada vez es más habitual encontrar cabas hechas con Chardonnay o Pinot Noir, que son las uvas características del Champagne. La diferencia fundamental, aparte de las uvas, es el clima. Aquí hace mucho más calor que en Francia. Y la segunda diferencia es el azúcar. Los Champagnes, vamos a coger un Champagne característico que todos conozcamos, Moet. Los Champagnes son bruts. Entonces quiere decir que dejan más azúcar residual, por una razón fundamental, porque son más ácidos. Entonces se le deja un poquito más de azúcar para que sean más fáciles de beber. Los cabas, generalmente los más conocidos y los más apreciados, son brunature, es decir, son más secos, pero también son menos ácidos, con lo cual prácticamente compensamos la acidez con el azúcar y son los dos igual de fáciles de beber. Para comer, generalmente, es más adecuado un Cava, porque es un poquito más seco. Si es para postres, para beber solo, aperitivos, generalmente recomendamos Champagne. Aunque en España tenemos unos cabas estupendos, que van fantásticamente con cualquier cosa. En estos momentos, uno de los cabas más puntuados sería Sabate y Coca. Está elaborado solamente con charelo, antiguo, de más de 80 años, y va con más de 30 meses de crianza en botella. Es un gran reserva. Muy cremoso, muy suave, muy fácil de beber. Muchas gracias por vuestra visita. Sois bienvenidos cuando queráis a Vinos San Brindis. Ya sabéis dónde estamos. Estamos en Barcelona, estamos en Mallorca, estamos en Vigo. Veniros a España, probad nuestros vinos, probad nuestros cabas y disfrutar de una buena compañía. Muchas gracias por la visita. ¡Gracias!